Hola que tal, aquí les traigo el unboxing de Misión Imposible Nación Secreta Como pueden ver este es el slipcover Pueden ver que viene un poco en tonos mate y brillosos Resaltado el título Son dos discos, el Blu-ray con uno extra de características especiales Aquí tenemos la espina Aquí tenemos la parte trasera Que nos detalla los contenidos de los dos discos La otra espina Y fuera de su slipcover Aquí ya lo tenemos, algo que me gustó fue que fueran portadas diferentes Como pueden ver detrás es la misma imagen Pero de adelante si tenemos esta variante Bueno, chequemos el disco como viene Pues bueno, vamos a checar los discos Y aquí lo tenemos Este es el de la película Y el de material extra Vamos a checar el menú de la película Aquí ya tenemos el menú, como pueden checarlo Tenemos que ir aquí al comentario El audio en español Y las escenas nada más Pues bueno, espero les haya gustado Para el próximo video de unboxing voy a hacer el de Spartaco La edición del 55 aniversario Y la del Grinch La edición del 15 aniversario Espero les haya gustado Hasta el próximo video